Esta semana, pues la nota, creo que la nota de la semana sigue siendo Aventurera, por fin se estrenó Aventurera, yo les voy a dar mi punto de vista, estamos grabando viernes, ayer jueves, se presentó, vengo bien desvelado porque hicimos muchas entrevistas, hicimos muchas notas, por fin Irina Baeva, la nueva aventurera, pues ya, ya salió al ruedo, al escenario, bailó, cantó, les dejo una probadita de esta presentación, hago también la aclaración pertinente, si se silencia es por cuestiones de derechos de autor, pero para que más o menos vean su desenvolvimiento escénico y regresamos a comentarlo. Esto es Arriba del Telo 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 y picositas y todo, pero la vida personal de las personas, la vida personal de los famosos y de cualquier persona, realmente a mí no, yo no juzgo a nadie, absolutamente nadie, y no es contra Irina, era contra la actitud del RP. Ayer estaba, me saludó educado, amable, pero sí me, sí me, de alguna forma, es la palabra, me refirió para no sonar tan poco agresivo con la palabra reclamo, porque quizá no fue un reclamo, pero me refirió sobre lo que comenté de él, digo, perdón compañero, de repente no recuerdo tu nombre, me lo han dicho, pero la verdad no, no lo recuerdo, esa es la realidad, no, no recuerdo, lo que dije fue porque en la historia de Juana, que ya por tiempo también del programa no lo dijimos en esa ocasión y ya no cerré el tema realmente, la historia de Juana sí no la pude entrevistar porque te la llevaste amigo, de verdad, o sea, yo, a mí no me gusta tener broncas, ni hago esto por tener vistas, ni por polémica, sucedió ayer que me, sí me refirió a esta situación, de verdad, o sea, lo único que yo te pido es que trabajemos profesionalmente, que si requerimos a Irina tres minutos, pues no haya problema, pero a veces el trato, o no sé si yo soy muy sentido, díganme, también puede que yo sea muy sentido, y ya a lo mejor lo podría aceptar, pero, pues a veces sentí que estabas dando prioridad a gente que luego pide nada más saludos y todo eso, y a mí sí me interesa saber de Irina, saber de aventurera, saber cómo se siente, saber dónde ha aprendido baile, me interesa su carrera, de verdad, y la chica yo no tengo nada contra ella, estuvo bien, estuvo bien, hubo opiniones encontradas, hoy no me voy a meter en ese tema, el público tiene la última palabra, yo lo dejo al aire, todo esto, porque lo que menos quiero es que piensen que tengo algo contra esta chica, porque no es así, no es así, ella tiene su talento, cada aventurera es diferente, yo la pasé muy bien, me divertí, disfruté, y ella, muy sensible, dio esta entrevista, algunas fallas de audio, porque realmente todos se fueron encima, ahí es a lo que me refiero, a ese tipo como de desorganización, que yo sé, amigo, compañero de RP, que a veces no está en tus manos, pero te encargamos, que hagas así como grupitos, creo que tú eres experto en eso, y lo sabes, y amor y pacho con todo el mundo, de verdad, entonces vamos a ver esta entrevista que tiene, fallas un poquito de audio, fallas un poquito en, en la, en el video, porque de verdad eran todos los medios encima de Irina, eh, fue algún momento emotivo, y vamos a verlo, aquí en Arriba del Telón, y continuamos. ¡Teléfonos abajo! ¡Tenemos ustedes por estar en el teléfono! ¡Tenemos casa llena, estamos en Martínez Largo, entrenando este gran proyecto, pues, no sé si tienen terminación, ay, definitivamente no me alcanzan las palabras para decir que eso es, ay, emocionada, muy emocionada, Irina, ¿qué le dije en la presentación? Es que, es que, no sé, no sé por qué está tan, 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 exacto, sí, me ilusiono mucho, me ilusiono mucho presentar este, este supuesto, este trabajo que todos hemos hecho, yo creo que es más difícil así, justamente, armar todo este rompecabezas, todo el canto, preparar el canto, preparar el baile, preparar toda la acción, además, yo no sé si ustedes se dieron cuenta a lo mejor, pero atrás, todos estamos haciendo, tenemos otra obra de teatro, básicamente, nos cambiense ropa en 20, 30 segundos, resolver cualquier visita que se presente, ya sea que, nos cierre algún vestido, que en el escenario, se nos vaya, una visita por acá, otra visita por acá, otra visita por acá, de verdad, creo que una de las cosas más bonitas, es que justamente, esa energía, ese ánimo, que nos contagiamos, en todos, porque estamos involucrados, de verdad, si dieran las gracias, a todas y cada uno, a personas involucradas, porque no es para menos, nos pasaremos a quitarlo, a mis papás, a mis papás, me encantaría, que te vieran, como aventurera, me encantaría, que pudieran estar, con mi familia, que pudieran disfrutar, de este gran momento, porque han estado, acompañándonos desde el día, desde el momento cero, desde todas las coreografías, desde todos los videos, se han mencionado, que en todos los videos, me han dado, las cosas por las, la mayoría de la familia, y en todos los proyectos, me han pedido verlos, grabar, que por favor, si les pudiera compartir, de alguna forma, la obra concreta, como lo es, a decir, que no solamente, traspasa, y llegan, a la noche, a la noche, en México, sino que también, lo hace, pues pasando continentes, porque ellos, sin tan siquiera, conocer la historia, les interesa mucho, lo quieren ver, quieren conocer, de qué se trata, y me quieren ver, y Bravo, Bravo por Ina Baeva, de verdad, reitero, la chica, pues es guapa, tiene talento, la última palabra, la va a tener el público, porque sí, quiero que quede muy claro, que no es contra ella, a mí me interesa, conocer más de su trabajo, me interesa entrevistarla, la chica, y,